...dearle a un equipo que en el papel obviamente tiene mejores jugadores, tiene mejor historia y es el favorito, pero son 90... ...de las 10 faltas de la regla del penal. Sí, sí, no hay duda, pero bueno, el árbitro dijo que no. El último enfrentamiento entre estos dos se dio en la Copa del Mundo, el 0 a 0, y en Lima. ...actuación, para mí el primer tiempo del equipo mexicano el más malo que vio. ¡Jefre! Y lo deja ahí en cortito para Felipe Luis. ...viendo que es lo peor que te puede pasar, ¿por qué no ahora sí acomodas el equipo para jugarle al tú por tú? ...rebote de pelota, y arranca con ella a Fred, y bailotea a Fred, y le mete a Zambiña a Fred, y viene a la derecha que se quita a Danilo. Fica, frena, aguanta, deja ahí con Dunga ahora presentándose en territorio, y siendo mucho mejor que nosotros, Pablo, yo no soy como mexicano. De entrada, y con el tecatito Corona, situaciones diferentes las que viven Enrique en cuanto a arqueros México y Brasil, ¿no? México parece estar bien, el árbitro dice que no. Ahora se mueve Elías, y le deja paso a este Fred, 22 Allian, y ahora Fred, su equipo... ...bueno abrazo para mi querido Paisano, Felipe Valenzuela, y para mi querido Ernesto... ...aparece el Jerry Flores, primero Marco Fabián... ...no controló bien, Fabián de la Mora... ...cinco minutos después cayó el 2 a 0... ...haya tocando la pelota... ...importante de la Comebol en Brasil-Argentina, vos solo sabes, y aunque ahora sea mexicano, no olvidas, eso está... ...va a reventar de su... ...ahora es pelota de Fred... ...quien es... ...seco, ¿no? ...sino con sentidos, por lo menos eran llamados con muchísima frecuencia... ...con Fabián, muy cerca de él, sí, ya es otra postura, la del equipo mexicano... ...correcto... ...sale Fred, y toca por... ...Estados Unidos, en San Antonio... ...cuidado, con esta, arranca, sí, dentro del área, Fred... ...y aparece Márquez... ...a Miguel y a Dunga, de ensayo para lo que viene para los dos, es Copa América... ...pero sí, el partido ha venido menos, y es lógico, ¿no?, con ocho movimientos... ...Colombia, mucha gente en el medio... ...y ya se alista otro cambio para México... ...y me parece que lo van a permitir ahora, Anacati Hernández... ...había arrancado Güemes, Osuna y Corona, en el medio campo de México... ...hoy, en los últimos 15 minutos... ...con el número 22... ...en su debut, el día 14... ...cinco movimientos ya para Brasil... ...Carlos, sigue Salcedo, sigue, sigue, sigue... ...de Brasil, envía Dunga al terreno de juego a Felipe Anderson con el número... ...pela pressão do povo brasileiro após ese vexame... ...lembrando aquilo también que aconteceu en 1950... ...já ahora fica esa recordación, na altura... ...de Miguel Herrera, hoy lo hace con Javier Güemes... ...jugador ya del América y Mario Osuna... ...el mono Osuna... ...y yo creo que contra Bolivia, Profe va a ser diametralmente diferente... ...y decías tú muy, si esto mentalmente puede afectar en el arranque de Copa América... ...es lo único que... ...sensibles como ya lo mencionaremos poco a poco... ...no está Robinho por lesión, Marcelo, Luis Gustavo, la ausencia... ...y muy bien también en espacio reducido, este te puede hacer diferente... ...el día ahí de George Corral, rebotado... ...sigue, sigue, sigue... ...Holanda y Portugal, de ahí brinca... ...Holanda y Francia... ...10 de junio, 2 de la tarde del este, 1 del centro, 11 Pacífico... ...Alemania contra... ...ahí el toque, largo, largo... ...que estaba metiendo Fred... ...aquí viene Fred, encara Fred... ...bailotea Fred... ...toca atrás en el... ...es caracolero, granretero... ...le gusta tener la pelota y encarar... ...palón que tiene ahí Fred... ...el que tiene cintas en las dos muñecas... ...deja cortina... ...pero sí... ...se tuvo que jugar dos veces contra el equipo brasileño... ...y al final con gol... ...lo decía muy bien Pablo, el Tecatito lo deja el Piojo libre... ...lo mismo ocurre con William, que aparece por derecha... ...por izquierda, tres cuartos... ...aparece y parte al frente para ayudar a Tardelli... ...que es la única punta... ...y Fred más por la izquierda... ...pero sí con permutas permanentes... ...porque ven canileros que no han ido mucho, eh... ...ni George Corral... ...no, aquí viene, este es importante... ...viene Fred, sigue Fred... ...la marca de Aldrete... ...que saca de skin, eh... ...es en el centro, el Tecatito por la derecha... ...así equilibra como está acostumbrado... ...y los obliga a tocar, tocar lateral... ...y la gente se acuerda de la goleada ante Alemania... ...y empiezan a presionar aquí... ...elio en Camilla que lo están valorando... ...y por esa misma situación... ...Dunga ya levantó a calentar a Fabinho... ...así que Fabinho... ...siguiendo la transmisión... ...ahí está, mira, ahí... ...esa le falta, eh... ...sí... ...esa me parecía que era falta, eh... ...a mí también... ...sobre Corral, ¿no? ...a mí también... ...profe... ...sí, coincido con ustedes... ...va por el hombre cuando se da cuenta que lo supera... ...y va a intentar... ...conectar la pelota con la cabeza o con la pierna... ...Filipe Luis limpiando bien el camino con buena técnica... ...arranca con ella, viene con pelota Fred... ...sigue Fred... ...Fred... ...tocando las espaldas del hombre del gol... ...Filipe Cutriñe... ...y otra vez... ...manejándola ahí Fred... ...Fred... ...le da la vuelta... ...encuentra a Danilo que ya se recuperó... ...y está en la cancha Danilo... ...otra vez con Fred... ...Fred... ...constantemente... ...balón de acompañamiento que juega Fred... ...de match... ...exacto... ...ese era un penal, eh... ...sí... ...a menos de las diez faltas de la regla... ...sí, sí... ...del penal... ...no hay duda... ...pero bueno, el árbitro dijo que no... ...el último enfrentamiento entre estos dos... ...se dio en la Copa del Mundo... ...el 0 a 0... ...y en Lima... ...actuación... ...para mí el primer tiempo... ...el equipo mexicano... ...el más malo que... ...jefe... ...y lo deja ahí en cortito para... ...Filipe Luis... ...viendo que es lo peor que te puede pasar... ...¿por qué no ahora sí acomodas el equipo... ...para jugarle al tú por tú... ...como... ...rebote de pelota... ...y arranca con ella Fred... ...y bailotea Fred... ...y le mete Zambiña Fred... ...y viene a la derecha cerquita Danilo... ...fica, frena, aguanta... ...deja ahí con Dunga ahora presentándose... ...y siendo mucho mejor que nosotros Pablo... ...yo nosotros como mexicano... ...de entrada... ...y con el Tecatito Corona... ...situaciones diferentes las que viven Enrique... ...en cuanto arqueros México y Brasil... ...no México parece estar bien... ...Ritro dice que no... ...ahora se mueve Elías... ...y le deja paso a este... ...Fred... ...22 Alien... ...y ahora Fred... ...su equipo... ...un abrazo para mi querido Paisano... ...Felipro Valenzuela... ...y para mi querido Ernesto... ...aparece el Jerry Flores... ...primero Marco Fabián... ...no controló bien... ...Fabián de la Mora... ...cinco minutos después cayó el 2 a 0... ...sí... ...haya tocando la pelota... ...importante de la Comebol... ...el Brasil-Argentina... ...vos solo sabes... ...y aunque ahora sea mexicano... ...no olvidas... ...eso está... ...va a reventar de su... ...ahora es pelota de Fred... ...quién es... ...sí, ¿cómo no? ...sino con sentidos... ...por lo menos eran llamados... ...con muchísima frecuencia... ...con Fabián... ...muy cerca de él... ...sí, ya es otra postura... ...la del equipo mexicano... ...correcto... ...sale Fred... ...y toca por... ...Llados Unidos... ...con San Antonio... ...cuidado... ...con esta... ...arranca... ...sí, dentro del área... ...Fred... ...México... ...y me parece que lo van a permitir ahora... ...Anacati Hernández... ...había arrancado... ...Güemes... ...Ozuna... ...y Corona... ...en el medio campo de México... ...hoy... ...en los últimos 15 minutos... ...con el número 22... ...su debut... ...el día 14... ...cinco movimientos ya para Brasil... ...Carlos, sigue Salcedo... ...sigue, sigue, sigue... ...de Brasil... ...envía Dunga al terreno de juego... ...a Felipe Anderson... ...con el número... ...pela pressão... ...do povo brasileiro... ...após esse vexame... ...lembrando aquilo também... ...que aconteceu em 1950... ...já agora fica essa recordação... ...na altura... ...de Miguel Herrera... ...hoy lo hace con Javier Güemes... ...jugador ya del América... ...y Mario Osuna... ...el mono Osuna... ...y yo creo que contra Bolivia... ...profe va a ser... ...diametralmente diferente... ...y decías tú muy... ...si esto mentalmente... ...pueda afectar el arranque de Copa América... ...sensibles... ...como ya lo mencionaremos poco a poco... ...no está Robinho por lesión... ...Marcelo, Luis Gustavo... ...la ausencia... ...y muy bien también... ...en espacio reducido... ...este te puede hacer diferente... ...está muy bien el lío ahí... ...de George Corral... ...he rebotado... ...sigue, ¿de qué sigue? ...Holanda y Portugal... ...de ahí brinca... ...Holanda y Francia... ...10 de junio... ...dos de la tarde del este... ...una del centro... ...11 Pacífico... ...Alemania contra... ...ahí el toque... ...largo, largo... ...que estaba metiendo Fred... ...aquí viene Fred... ...encara Fred... ...bailotea Fred... ...toca atrás... ...en la vez caracolero... ...grantero... ...le gusta tener la pelota... ...y encarar... ...palón que tiene ahí Fred... ...el que tiene cintas... ...en las dos muñecas... ...de acá cortina... ...pero sí... ...debo que jugar dos veces... ...contra el equipo brasileño... ...y al final con gol... ...lo decía muy bien Pablo... ...el Tecatito lo deja... ...el Piojo libre... ...lo mismo ocurre con William... ...que aparece por derecha... ...por izquierda... ...tres cuartos... ...aparece... ...y parte al frente... ...para ayudar a Tardelli... ...que es la única punta... ...y Fred más por la izquierda... ...pero sí con permutas permanentes... ...porque ven canileros... ...que no han ido mucho... ...ni George Corral... ...quando aquí viene... ...este es importante... ...viene Fred... ...sigue Fred... ...la marca de Aldrete... ...que saca de skin... ...es en el centro... ...el Tecatito por la derecha... ...así equilibra como está acostumbrado... ...los obliga a tocar... ...tocar lateral... ...y la gente se acuerda... ...de la goleada ante Alemania... ...y empiezan a presionar aquí... ...lió en Camilla... ...que lo están valorando... ...y por esa misma situación... ...Dunga ya levantó... ...a calentar a Fabiño... ...así que Fabiño... ...siguiendo la transmisión... ...ahí está, mira... ...ahí... ...esa le falta, eh... ...sí... ...esa me parecía que era falta, eh... ...a mí también... ...combre Corral, ¿no? ...a mí también... ...profe... ...sí, coincido con ustedes... ...va por el hombre... ...cuando se da cuenta que lo supera... ...y va a intentar... ...conectar la pelota... ...con la cabeza o con la pierna... ...Filipe Luis... ...limpiando bien el camino... ...con buena técnica... ...arranca con ella... ...viene con pelota Fred... ...sigue Fred... ...Fred... ...tocando las espaldas... ...del hombre del gol... ...Filipe Coutrini... ...y otra vez... ...manejándola ahí Fred... ...Fred... ...le da la vuelta... ...encuentra a Danilo... ...que ya se recuperó... ...y está en la cancha... ...Danilo... ...otra vez con Fred... ...balón de acompañamiento... ...que juega Fred... ...el remato... ...exacto... ...ese era un penale... ...sí... ...almenas de las diez faltas... ...de la regla... ...del penal... ...no hay duda... ...pero bueno... ...el árbitro dijo que no... ...el último enfrentamiento... ...entre esos dos... ...se dio en la Copa del Mundo... ...del 0 a 0... ...y en Lima... ...actuación... ...para mí el primer tiempo... ...el equipo mexicano... ...el más malo que... ...jefe... ...y lo deja ahí en cortito... ...para Felipe Luis... ...viendo que es lo peor... ...que te puede pasar... ...por qué no ahora... ...sí acomodas el equipo... ...para jugarle al tú por tú... ...rebote de pelota... ...y arranca con ella Fred... ...y bailotea Fred... ...y le mete Zambiña Fred... ...y viene a la derecha... ...que se quita Danilo... ...fica, frena, aguanta... ...deja ahí... ...con Dunga ahora... ...presentándose... ...y siendo mucho mejor... ...que nosotros Pablo... ...yo nosotros como mexicano... ...de entrada... ...y con el tecatito Corona... ...situaciones diferentes... ...las que viven Enrique... ...en cuanto arqueros... ...México y Brasil... ...no México parece estar bien... ...árbitro dice que no... ...ahora se mueve Elías... ...y le deja paso a este... ...Fred... ...22 Allian... ...y ahora Fred... ...su equipo... ...el... ...buen abrazo para... ...Gerido Paisano... ...Felipro Valenzuela... ...y para Mellido... ...Ernesto... ...aparece el Jerry Flores... ...primero Marco Fabián... ...no controló bien... ...Fabián de la Mora... ...cinco minutos después... ...cayó el 2 a 0... ...sí... ...vaya tocando la pelota... ...es importante de la Comebol... ...el Brasil-Argentina... ...vos solo sabes... ...y aunque ahora sea mexicano... ...no olvidas... ...eso está... ...a reventar de su... ...ahora es pelota de Fred... ...quién deja... ...sí, ¿cómo no? ...sino con sentidos... ...por lo menos eran llamados... ...con muchísima frecuencia... ...con Fabián... ...muy cerca de él... ...sí, ya es otra postura... ...la del equipo mexicano... ...correcto... ...sale Fred... ...y toca por... ...el Estados Unidos... ...en San Antonio... ...cuidado... ...con esta... ...arranca... ...sí, dentro del área... ...Fred... ...y aparece Márquez... ...a Miguel y a Dunga... ...de ensayo para... ...lo que viene para los dos... ...es Copa América... ...pero sí, el partido ha venido menos... ...y es lógico, ¿no? ...con ocho movimientos... ...Colombia, mucha gente en el medio... ...y ya se alista otro cambio... ...para México... ...y me parece que lo van a permitir ahora... ...Anacati Hernández... ...había arrancado... ...Güemes... ...Ozuna... ...y Corona... ...en el medio campo de México... ...hoy... ...en los últimos 15 minutos... ...con el número 22... ...en su debut... ...el día 14... ...cinco movimientos ya para Brasil... ...Carlos, sigue Salcedo... ...sigue, sigue, sigue... ...de Brasil... ...envia a Dunga... ...al terreno de juego... ...a Felipe Anderson... ...con el número... ...pela pressão... ...do povo brasileiro... ...após esse vexame... ...lembrando aquilo também... ...que aconteceu em 1950... ...já agora fica essa recordação... ...na altura... ...de Miguel Herrera... ...oy lo hace con Javier... ...Güemes... ...jugador ya del América... ...y Mario Osuna... ...el Mono Osuna... ...y yo creo que contra Bolivia... ...profe va a ser... ...diametralmente diferente... ...y decías tú muy... ...y esto mentalmente... ...puede afectar en el arranque... ...de Copa América... ...es el único que es... ...sensibles... ...como ya lo mencionaremos... ...poco a poco... ...no está Robinho por lesión... ...Marcelo, Luis Gustavo... ...la ausencia... ...y muy bien también... ...en espacio reducido... ...este te puede hacer diferente... ...está bien el tiro ahí... ...de George Corral... ...he rebotado... ...sigue... ...de que sigue... ...Holanda y Portugal... ...de ahí brinca... ...Holanda y Francia... ...10 de junio... ...dos de la tarde del este... ...una del centro... ...once pacífico... ...Alemania contra... ...ahí el toque... ...largo, largo... ...que estaba metiendo Fred... ...aquí viene Fred... ...encara Fred... ...bailotea Fred... ...toca atrás... ...en la vez... ...caracolero... ...granretero... ...le gusta tener la pelota... ...y encarar... ...balón que tiene ahí Fred... ...el que tiene cintas... ...en las dos muñecas... ...deja cortina... ...que buen palón de William... ...eh... ...se tuvo que jugar dos veces... ...contra el equipo brasileño... ...y al final... ...con gol... ...lo decía muy bien Pablo... ...el Tecatito lo deja... ...el piojo libre... ...lo mismo ocurre con William... ...que aparece por derecha... ...por izquierda... ...tres cuartos... ...aparece... ...y parte al frente... ...para ayudar a Tardelli... ...que es la única punta... ...y Fred más por la izquierda... ...pero sí con permutas... ...permanentes... ...porque ven canileros... ...que no han ido mucho... ...eh... ...ni George Corral... ...contra que viene... ...se es importante... ...viene Fred... ...sigue Fred... ...la marca de Aldrete... ...que saca de esquina... ...de esquemes en el centro... ...tecatito por la derecha... ...así equilibra... ...como está acostumbrado... ...los obliga a tocar... ...tocar lateral... ...y la gente se acuerda... ...de la goleada ante Alemania... ...y empiezan a presionar aquí... ...elio en Camilla... ...que lo están valorando... ...y por esa misma situación... ...Dunga ya levantó... ...a calentar a Fabiño... ...así que Fabiño... ...pudió... ...siguiendo la transmisión... ...ahí está, mira... ...ahí... ...eso es falta, eh... ...sí... ...esa me parecía que era falta, eh... ...a mí también... ...sobre Corral, ¿no?... ...a mí también... ...profe... ...sí, coincido con ustedes... ...va por el hombre... ...cuando se da cuenta que lo supera... ...va a intentar... ...conectar la pelota... ...con la cabeza o con la pierna... ...Felipe Luis... ...limpiando bien el camino... ...con buena técnica... ...arranca con ella... ...viene con pelota Fred... ...sigue Fred... ...Fred... ...tocando las espaldas... ...del hombre del gol... ...Felipe Coutrini... ...y otra vez... ...manejándola ahí... ...Fred... ...Fred... ...le da la vuelta... ...encuentra a Danilo... ...que ya se recuperó... ...y está en la cancha... ...danilo... ...otra vez con Fred... ...Fred... ...constantemente... ...balón de acompañamiento... ...que juega Fred... ...el remato... ...exacto... ...ese era un penale... ...sí... ...almétame... ...10 malas... ...es nada más... ...del penal... ...no hay duda... ...pero bueno... ...el árbitro dijo que no... ...el último enfrentamiento... ...entre esos dos... ...se dio en la Copa del Mundo... ...el 0 a 0... ...y en Lima... ...actuación... ...para mí el primer tiempo... ...el equipo mexicano... ...el más malo que... ...jefe... ...y lo deja ahí en cortito... ...para Felipe Luis... ...viendo que es lo peor... ...que te puede pasar... ...por qué no ahora... ...sí acomodas el equipo... ...para jugarle al tú por tú... ...como... ...rebote de pelota... ...y arranca con ella Fred... ...y bailotea Fred... ...y le mete Zambiña Fred... ...y viene a la derecha... ...cerquita Danilo... ...y que frena... ...aguanta... ...deja ahí... ...con Dunga ahora... ...presentándose... ...y siendo mucho mejor... ...que nosotros Pablo... ...yo nosotros como mexicano... ...de entrada... ...y con el tecatito Corona... ...situaciones diferentes... ...las que viven Enrique... ...en cuanto a arqueros... ...México y Brasil... ...no México parece estar bien... ...lo dice que no... ...ahora se mueve Elías... ...y le deja paso a este... ...Fred... ...22 Allian... ...y ahora Fred... ...su equipo... ...un abrazo para mi querido Paisano... ...Felipro Valenzuela... ...y para mi querido Ernesto... ...aparece el Jerry Flores... ...primero Marco Fabián... ...no controló bien... ...Fabián de la Mora... ...cinco minutos después... ...cayó el 2 a 0... ...sí... ...vaya tocando la pelota... ...es importante de la Comebol... ...el Brasil-Argentina... ...vos solo sabes... ...y aunque ahora sea mexicano... ...no olvidas... ...eso está... ...a reventar de su... ...ahora es pelota de Fred... ...que ha dejado... ...sí, ¿cómo no? ...sino con sentidos... ...por lo menos eran llamados... ...con muchísima frecuencia... ...con Fabián... ...muy cerca de él... ...sí, ya es otra postura... ...la del equipo mexicano... ...correcto... ...sale Fred... ...y toca poder... ... Estados Unidos... ... ...coningo... ...c Gracias por ver el video. 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 ... 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 ...... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!